qué pasado listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un ex antiguo de meta un de la verdad bastante consistente un poco campero debo de admitirlo es el buen mazo yosenju mazo con la skill de confianza con la skill del momento y la que si no sabes qué skill ponerle a tu deck robo del destino siempre va a estar para salvarte vamos a dejar que hagas su combazo tifún un mazo consistente no suele brickear mazo con bastantes invocaciones debí haber activado la tenky para atacarlo no sé qué estaba pasando por mi mente pero bueno es igual se ve se ve ganada la partida se ve parece ojalá lo importante este deck es su consistencia tiene buena consistencia tiene buen espameo de monstruos tiene aceleración como tenky e isna cartas como cama 1 que es una molestia para el rival ya que le va a estar subiendo cartas a la mano que más tiene el cama 2 que pega directo la estocada para subirle cartas al rival tiene para remover back row es decir bastante completo me atrevería a decir este mazo y como les digo la habilidad más estándar en el juego actualmente desde que se murió equilibrio y reiniciar entonces es un buen mazo el espameo de monstruos te permite hacer exit de rango 4 de dos o tres materiales uroboros utopía ray utopía araña cucaracha heraldo bueno patria caráldico es decir buena consistencia repasemos un poco el mazo de hecho tampoco no es un mazo que yo consideraría excesivamente caro pero lo que les puedo asegurar es que es muy consistente tenemos triple cama 1 doble cama 2 y doble cama 3 son nuestros monstruos yoseños 5 hand traps 2 caetro y triple boxeador doble yoseño y isna a excepción de isna todos los demás yoseños te dan una normal adicional isna no doble tifón bueno isna te hace que robes una carta así que está bien doble tifón doble tenky y doble estocada ya repasamos el extra deck un mazo que la mayoría de sus cartas las vas a encontrar en ritual of the beast o como se llama esa esa caja bueno el cama 1 está en master of shadows y las demás cartas están espíritu de bits luego tenky es de eternal stream tifón antinomic theory esto también es de spirit of the beast las hand traps son bastante fáciles de conseguir así que yo no diría que es un deck muy muy caro y vamos a la siguiente partida ya saben que el link del deck lo van a encontrar en la descripción del vídeo y si les gusta este tipo de contenido me pueden apoyar dejando un buen like y me gustaría saber si quisieran que subiera mi propia tier list al canal de ser así para subirla esta misma semana antes de que salga la posible nueva caja nueva la posible nueva caja nueva la la posible nueva caja y obviamente poder pues más o menos darles mi opinión mi experiencia sobre los mazos que se encuentran más fuertes en el meta bien aquí tenemos black luster soldier soldado del brillo negro ya activó su síntesis seguramente va a activar el efecto no te lleves la tenky se llevó a la estocada no es lo que esperaba tenky me va a dar a cama 1 cama 1 me va a dar a izna cama 1 izna tifún fuerza el espejo ahogante que crack trae maestro de los rituales creo que no pero bueno lo vamos a dejar así pego solo con 2300 veo yo difícil que pueda hacer algo pero no hay imposibles no hay imposibles todo puede pasar termina su turno tenemos cama 1 cama 2 izna y constantemente vamos a estar acelerando el deck tenky 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 me va a agregar al cama 3 set a car face down no hay boxeador no hay kairot no hay kairot perdón así que victoria victoria vamos a ver si nos podemos ir invictos a leyenda bien los sellos del desafío igual si ya llegaron a rey de los duelos me gustaría que me dijeran en los comentarios con que mazo llegaron y también recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales los links los van a encontrar en la descripción en facebook subimos contenido diferente buenos momazos a veces subo contenido exclusivo para facebook y ufrache de 10 del rival y también en discord pues me pueden compartir cositas interesantes se fue no pudo contra contra los yosenyus vamos a ver que deck llevaba el rival llevaba 10 victorias siempre he querido ser como el u full y poder poner en el título 10 a 0 pero lo máximo que me he quedado es 9 a 1 mira llevaba robar sentido nivel bajo y llevaba los magnetos magnet warriors ahorita está muy fuerte para mí ahorita magnet warriors está muy fuerte yo si podría considerarlo tier creo que si tiene con que con que dar la cara para ser un buen deck tier racha de 3 si gana subes de rango ok buena mano bueno decente mano decente ufff si robo otro yosenyu ya perfecto cama 1 que cama 1 automáticamente se vuelve cama 3 y cama 3 auto se murió que paso con los rivales no están haciendo nada ahora bien leyenda hoy a leyenda plastino 7 como han sido partidas muy muy rápidas me voy a aventar otras 4 partidas 3 partidas como mínimo si siguen siendo igual de cortas vamos a ver de momento ya llevamos racha de 4 casi todos se han rendido poco se dice pero casi todos se han rendido zayn que será con zayn ahora que ya no existen los los hidra o tequear no puedo desborde cibernético eh me voy a ir por izna pues si para memear a gusto ese creo que de todas formas no me daba el ataque si tiene algo si deja entrar ese ya no pego siguen jugando ciber dragón en serio ya déjenlos morir ahora si pobrecitos pobre ciber dragones ni descansar a gusto pueden los pobres puedo hacer oro dios e intentar ganar pero no yo creo que me sirve más pegar directo es que mira si entra ese debe de tener doble protección esfera y nada más me la pude haber jugado con uroboros pero era demasiado arriesgado venga pasemos a la siguiente partida ya vamos 5 a 0 siguiente partida señores vamos a ver vamos a ver que tal nos va maximilion pegasus rachita de 5 nada mal y otra vez una mano decente robando otro yosenju o robando tenki ambas a luna luz como le ganas porque me enfrenté hace no mucho con luna luz le ganas pegando directo pégale directo y como tus monstruos regresan a la mano no te preocupa nada fusión neos interesante fusión neos soldado del brillo negro y el buen neos lástima que no robé otro yosenju si no era partida si hubiera robado otro yosenju era partida bien pues vamos a ver que hace el rival puedo dejar que me pegue ok 1500 no pasa nada izna ok creo que en este caso me conviene más pegarle que que subirlo ok dice que puede retirar tres contadores mágicos de esta carta añade a tomar una carta mágica de ritual ok solo tiene un contador no pasa nada ya ya sabe que tengo para ganarle en el siguiente turno síntesis del super soldado ok ya ya todo en la mano ya pues pues en el monstruo control de tu adversario destierra la una vez por todo no puedes traer una carta a la sal de la mano de tu adversario boca abajo vale ok vale nada mal ya ya fuiste si se hubiera llevado el kaitroid que diferencia verdad pero no no se llevó kaitroid enviado del caos esta cosa que hace mira esta carta a tu mano ok síntesis del super soldado muy bien vea no no puede ser el triple cama uno ah bien otro kite right good es que por ejemplo aquí puedo hacer cualquier cosa de estas pero no me va a servir de mucho aunque lo bueno es que aquí ya con otro kite roid ya puedo hacer todo mi combo y ya tengo el boxeador también surrender si el surrender era la opción más adecuada para el rival bueno pasemos entonces a la sexta partida séptima partida me parece que es séptima vamos a ver de momento bien de momento el mazo ha estado funcionando correctamente versus kaito racha de 2 y el rival perdón racha de 2 el rival nosotros racha de 6 nada con boxeador tengo que aguantar con boxeador si o si si o si no tengo otra opción un fotónico de ojos galácticos puede que me gane porque puede si se guarda la la magia en la mano puede que si me gane no ya se teo 2 bien me va a pegar así o que va a atraer oh no perfecto utilizo skill si verdad si si utilizo skill ok ahora puedo baitearlo está difícil ok vamos a baitearlo con una tenki y vamos a destruir la otra ah doble as perfecto no pasa nada lo malo es que esta cosa solo la puedo setear y pues tengo que pegar vamos a ver vamos a esperar hay que ser pacientes oh oh ya fue que que les digo se aventó robo del destino nada que hacer pasemos a la octava partida me tengo que ir con un 7 a 1 que les digo el único mira el único orbital fotónico pensé que llevaba la tercia pero no fue su su victoria su win condition pasemos a la octava partida vamos de momento 6 a 1 creo que contra ddd tenemos buen match si me parece que contra ddd si tenemos buen match bien vamos a ver que hace me gustaría robar un tifón porque con con tenky me puedo buscar lo que yo quiera tifón o kai droid cualquiera de las dos son buenas opciones para mi porque el rival casi siempre empieza colocando y tenemos tenky ok me voy a ir por izna tengo que robar necesito robar kama 3 kama 3 dice que cuando otro monstruo yosenju que controles y inflinge daño de batalla a tu adversario puedes añadir a tomar una carta yosenju en tu deck excepto yosenju kama 3 que tiene activalo no creo que lo active cañon de gelatina ok no pasa nada esta bricado estas partidas señores esta bricadisimo contrato oscuro con el rey del pantano mira aun así va a dar patadas de ahogado porque solo tiene un monstruo que tiene en el cementerio y debe de tener otro en la mano no hay otra opción que pegue boxeador y listo boxeador robo 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 destino me voy a ir aquí por la trampa por porque porque tengo otra tenki con la tenki me agrego al buen cama uno cama uno it's a cama tres efecto de cama uno pa tu casa y aquí vamos a hacer arañita porque no y se acabo señores y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar las partidas del día de hoy espero que les hayan gustado yo creo que no me fue nada mal un 7 a 1 está correcto y ya saben que si les gustó pueden apoyarme con un buen like compartiendo este video no olviden suscribirse sin nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima